Yo vengo a venir, yo vengo a decir con mis amados Yo te amo a ti, yo te amo a ti con el corazón Yo vengo a decir, yo vengo a decir con mis amados Yo vengo a decir, yo vengo a decir, yo vengo a decir, yo vengo a decir, yo vengo a decir con mis amados Yo vengo a decir, 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 yo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.